Entrevistas con María Beatriz Encontrar la belleza donde otros solo ven fealdad y terror es en verdad una enseñanza que vale la pena conocer. En el mundo de la fantasía, el joven Peter Parker es un superhéroe que salva al mundo gracias a una araña, pero en la realidad un colombiano, Darío Gutiérrez, convive cada día con cientos de estas arañas solo para salvarlas y enseñarnos que no son monstruos, pero tampoco mascotas. Darío, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación porque realmente es un personaje que se ha mostrado al mundo entero tratando de mostrarnos ese mundo de las arañas. Usted lleva ya casi 40 años en esto, ¿no? Prácticamente sí señora, 40 años inicialmente como una especie de colección con el tiempo de investigación y lo que decías hace un momento, esa parte de la fealdad es importante manejarla. ¿A qué decimos feo? A lo que no se parece a nosotros. Si se parece, decimos que tiene belleza. Ese es egoísmo. Si la persona mira a un escorpión y a un conejo, tranquilamente va a matar el escorpión. Nunca al conejo, se parece más a él. Tiene cara, tiene pelo, es un mamífero, se identifica. Lastimosamente eso mismo lo hacemos con la raza, estrato, nacionalidad, cuántas cosas más. Pero eso el mundo, si no acepta diferencias, no conocerá la paz verdadera. Mire qué mensaje tan bonito de eso. De eso tenemos que hablar mucho. De esa manera como usted asocia el mundo de los arácnidos, donde usted lleva tanto tiempo conociéndolos en su cotidianidad. Pero esto empezó en la cotidianidad con una visita a urgencias, ¿no? Sí, sí. Hace muchos años, experimentando con una tarántula, por ella hace los 18 años, manejándola, pues viendo que no era tanto como la gente decía en ese momento, pues se sabía muy poco del tema. Y experimentándola, coloqué dentro de la boca para ver cómo se comportaba en un espacio interno húmedo. Pues obviamente no tenía una técnica de manejo. Me enteró los colmillos. En ella no se dice morder, sino quelar. Esa es otra cosa que aprendemos hoy. Exactamente, porque no son mandíbulas, sino que son quelíceros, piezas especiales. Obviamente el veneno pues entró en mí, fuimos al hospital, se hizo pues una observación médica y como no era un veneno peligroso, pues obviamente el médico no tuvo que actuar demasiado, pero tampoco sabía hasta dónde era tan venenoso, tan venenosa o no la araña. No hay mucho conocimiento de eso, ¿no? Entonces, no había mucho, exactamente. Actualmente ya se ha mejorado bastante el ejemplo grande con el doctor Eduardo Flores, que es aracnólogo, es doctor en escorpiones de la Universidad Nacional. En la parte mía, de pronto más es el comportamiento y la pedagogía en las arañas, pues frente a los eventos cotidianos. Entonces comenzó tal vez ahí ya como un interés mayor cuando me di cuenta que no era un veneno como se mencionaba, cuando lo asumilé fácilmente, y pues comenzó más la inquietud para llegar hasta donde vamos hoy en día. Bueno, hay que decir, bueno, usted empezó desde muy joven con esa pasión, por esa inquietud por las arañas, pero usted tiene también en la familia alguien que ya había empezado con eso, su abuelo, a través de la joyería, porque su abuelo era joyero, diseñaba joyas en forma de araña. Sí, Jesús Galvis. Precisamente él se dedicó mucho tiempo a la observación de las arañas, hacía telarañas en oro para dijes, para de pronto collares que le encargaban. La zona de esmeraldífera tenía personas que le llevaban el material para que le complementara el oro con esmeraldas en los ojos de las arañas. Entonces fueron trabajos espectaculares que no volvimos a ver porque pues cada quien de pronto lo encargaba, quedaron con ese material tan hermoso y pues no volvimos a verlos. Pero realmente fue un motivo muy grande lo que él hacía, observar las arañas, como respetar esa forma de vida, y eso me motivó bastante a seguir esta otra parte. Qué bonita esa herencia. Pues lo cierto que dedicarle la vida a las arañas y a su estudio no es fácil porque la observación de su comportamiento es sobre todo en las noches, ¿no? O sea, usted casi no duerme. Exacto, son animales nocturnos. En el día uno las ve quietas, de pronto un movimiento que hacen, pero el resto son de vida nocturna. Entonces lo que es reproducción, desarrollo, cambios de piel, construcción de telarañas, incluso alimentación en muchas solamente es de noche. Por lo tanto, debe uno vivir con ellas para poder entender ese mundo. Y así es que se manejan diferentes horas de sueño. A veces se puede, a veces no se puede. Hay que pasar derecho, de pronto un año comienza a cambiar de piel, un proceso muy lento. Entonces cada tres minutos una fotografía durante ocho a doce horas para después comprimir toda esa información. Entonces realmente no puede comprometerse uno a trabajar con una empresa, digamos, como profesor en un colegio, en una universidad, porque eso requiere mucho tiempo. Entonces más bien doy conferencias en los colegios y de esa manera se logra mantener los presupuestos para investigación. Bueno, de eso también tenemos que hablar, pero lo cierto es que usted ha descubierto cosas maravillosas de las arañas y de este mundo. Entre otras, una de las más conocidas, por supuesto, es esta araña, la seda de oro, que estamos viendo ahí atrás, pero igual ya la vamos a ver también en vivo, que tiene, esta seda que tiene tantas posibilidades, entre otras cosas, porque es más fuerte que el acero, ¿no? Así es, así es. Entre ochenta y cien veces más fuerte que el acero y treinta y tres por ciento más elástica que el nylon. Bueno, si observamos a esa araña, esta es. La araña seda de oro, esta es juvenil, alcanza el doble de ese tamaño, pero la forma, por ejemplo, de extraer los hilos es muy sencilla. Ahí ya hemos pasado un hilo de lado a lado y al animalito no es sino tomarlo en la mano con delicadeza, son muy frágiles y sencillamente irla pasando de lado a lado, vemos perfectamente la producción del material. Internamente es líquido, la parte verde de ella es el abdomen, ahí tiene unas glándulas especiales con las que produce el material. Es muy delgado, de pronto en la cámara no se alcanza a detallar, pero aquí cerquita estamos viendo, es muy delgado, pero imagínese, de ese grosor que casi es invisible y tiene esa fortaleza. Sí, es precisamente una de las, digamos, de las maravillas de las arañas, el hecho de poder seguir a una presa, por ejemplo, los insectos conquistaron la atmósfera con las alas y las arañas los persiguieron con sus telarañas, de esa manera pues es un gran control biológico que hacen del exceso de insectos, ellos ponen muchos huevos, hay cantidades de poblaciones inmensas y las arañas son un filtro contra los insectos, entonces enfermedades, transmisión de eventos ecológicos de pronto de alteración por plaga es evitado por las arañas y las arañas nunca serán plaga, como son animales que aparte de eso, dependen de ser depredadores, son caníbales, se eliminan entre sí, digamos, si en un espacio tuviéramos 50 arañas, en dos días seguramente quedan 3 o 4, unas comen a otras y eso evitará que sean plagas, por eso la gente no debe de pronto alarmarse pensando que algún día las arañas serán plagas, no sucede. Bueno, usted hizo un experimento para demostrar la fortaleza de este hilo que está tejiendo aquí, esta araña de seda de oro, y aquí nos tiene el cablecito con el que se hizo ese experimento y es que Darío decidió demostrarlo alando un avión, incluso en el experimento se utilizaron varios aviones, incluso uno hasta de 2 toneladas, ¿no? 2 toneladas y media, y eso que en ese momento no se midió el peso del combustible, porque lo tenía en ese momento, el mínimo peso del avión era 2 toneladas y media, yo calculo casi las 2 toneladas, casi 800 kilogramos, esta fue la cuerda, pues ya de tanta manipulación se ha ennegrecido, pero si tú tomas el extremo de la cuerda y yo jalo aquí también, solamente son hilos de araña, tal y como acaban de ver que saco los hilos de araña, hice 3 bastidores, simplemente los trenzamos y ese fue el resultado, y este material, otra, digamos, particularidad, ya tiene más de 6 años de antigüedad, y no pierde las características, lo que es resistencia, lo que es tensión, lo que es flexibilidad, no se pierde, obviamente es un aporte para que la medicina, la higiene y la industria piensen qué hacer con este material y motivar, por ejemplo, una cadena empresarial importante en el país. Pero usted ya lo hizo, porque usted encontró que es muy bueno para hacer sutura, incluso usted hizo el experimento usted mismo en su piel, ¿no? Sí, señora, sí, precisamente, digamos, de cosas tan finas como hacer una cirugía, y aquí le hicimos a esta parte de la piel un corte de 2 centímetros y suturamos con los hilos de ella. Los hilos de araña están hechos de colágeno, fibrinógeno, queratina, carbohidratos, ceras y ya tiene antibióticos. Entonces, obviamente, es un material importante en medicina, y de cirugías de piel, cirugías de mucosas, cirugías ópticas, sería perfecto, un material tremendamente delgado y con las características que la medicina necesita para recuperar un tejido. Incluso usted encontró que hay un veneno que tiene los efectos así como el Viagra, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso fue hallazgo en otros espacios del mundo, pero la araña la tenemos en Colombia, precisamente la araña bananera, que es la más peligrosa del mundo. Definamos un veneno. Un veneno es un cóctel, una especie de reunión de muchos pedacitos de proteínas incompletas que la araña fabrica. Esas proteínas incompletas, cuando están reunidas, por decirlo así, son de efecto tóxico en los organismos muertos, por ejemplo. Cuando ya se separan los componentes, digamos, se hace un extendido de los componentes, se puede comenzar a experimentar este para qué puede servir, y comienzan a probar durante 5 o 6 años a diferentes enfermedades, y al fin alguien dio para qué podía servir eso como medicamento. Eso pasó con el veneno de ella, de la araña bananera, perdón, o araña platanera, un animal que realmente tiene un veneno. Que está realmente sí venenosa. Sí, muy peligrosa. De las pocas, de que tiene un veneno mortal, ¿no? Exacto, se conocen más de 45 mil especies, pero que se sepa, solo 4 géneros son peligrosos para el ser humano. Este es uno de las arañas bananeras, se llaman foneutrias, la vida negra, que también la tenemos en Colombia, o la araña violín. Son las 3 del país o del continente que son potencialmente peligrosas para el ser humano. Mientras que el resto de arañas que la gente ve, a tarántulas y otros grupos, son totalmente... Tienen veneno, claro que sí. Tienen veneno, pero no es mortal. Pero no es mortal para nosotros. Una característica impresionante es que tienen el cerebro en el pecho. Sí, ellas tienen las partes nuestras, por decirlo, los mismos órganos, pero en diferente distribución. Entonces, en la zona pectoral, el cerebro tiene forma de anillo. Y por medio del anillo pasa el esófago. Entonces, pensemos, como paremos con un ser humano, es como pasar el esófago por la mitad del cerebro. Algo así es en ellas. Y el corazón es dorsal, en la parte posterior, como si fuera en la cadera nuestra. Atrás está ubicado el corazón de ella, que tiene forma de tubo. Me siento como en clase de biología. Pero lo cierto es que es muy bonita la manera como usted va explicando, Darío, las características y todo esto. Y por eso también a usted le ha gustado mucho enseñarle a los niños. Sí, precisamente toda esta información hay que compartirla. Digamos, la ciencia no puede ser egoísta que el científico guarde esa información como un secreto para él. No, hay que compartirla. La ciencia tiene que ser al servicio de la humanidad. Y si yo solamente conociera, investigara, escribiera para mí sobre esto, no tenía ningún sentido. Ir a los colegios, a un preescolar, a un bachillerato, a una primaria, a una universidad también, o al público en general, es compartir. Tocar corazones, tocar inquietudes, tocar mentalidades para ver quién más actúa en nuestras cosas diferentes. No solamente arañas, pueden trasladar ese pensamiento a otros intereses. El hecho es generar un tejido social de conocimiento que lleve a un cambio a favor de la sociedad. Pues es una maravilla este enfoque que tiene Darío del amor por las arañas, pero además de cómo pueden convivir con el ser humano y serle útil definitivamente. Me parece una enseñanza maravillosa. Así es. Y también vamos a hablar de que se está estudiando de cómo puede prevenir enfermedades con el veneno y en muchos casos, como vimos, con la misma cera que va tejiendo las arañas. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos para seguir hablando de eso, de cómo las arañas tienen un lado positivo para nosotros. Y tenemos que verlas desde otro punto de vista, pero también cómo es convivir y vivir pensando en las arañas 24 horas al día, cómo se vive eso en familia y cómo es para usted todo este camino que ha recorrido en casi 40 años. Ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos en esta charla con Darío Gutiérrez que nos está introduciendo en ese mundo maravilloso de las arañas que para muchos puede ser incluso un mundo de miedo, ¿no? Porque puede tener muchas prevenciones respecto a estos animalitos y ni qué decir de los escorpiones que tienen tan mala fama, ¿no? Sí, sí, precisamente escorpión o alacrán es lo mismo. Alacrán es el nombre en el idioma árabe, escorpión es en latín. Entonces cambia el idioma, pero la gente se confunde pensando que son diferentes. Son arácnidos también, animales de ocho patas son del grupo de los arácnidos. Ellos son animales reaccionarios, no son agresivos. Agresivo significaría que yo tenga la mano acá y él vaya y pique. No sucede, pero tan pronto se retoque, él siente una especie de dolor, de fastidio que lo toquen, entonces pasa a defenderse. Entonces más bien son reaccionarios a que sean agresivos. Ahí está él tranquilo en el recipiente, pero al momento de tocarlo es cuando él reacciona. Observen cómo él de una vez utiliza su barriguita, que es el abdomen estirado, le decimos cola, al tomarlo ya directamente donde está su aguijón, la gente le dice aguijón, pero realmente se llama Telson, tú ves que ya hay una gotica de veneno, alcanzas a notar esa gotica. Esa gotica ya podría a un ser humano adulto y sano incluso de pronto causar la muerte. Es un veneno muy potente, neurotóxico, si entra a las vías circulatorias, a la sangre. Pero si es tomado, los componentes se separan, los componentes del veneno y actuarán como alimento o medicamento. Por eso con este veneno ha sido posible salvar más de 40 mil personas de cáncer cerebral, próstata, mama, intestinal, pancrático y hepático. Disuelto en agua destilada, ningún tratamiento más tiene. Entonces también insisto que es un gran potencial para el país. Lo tenemos en Boyacá, lo tenemos en Cundinamarca, gran parte del país y se podría generar empresa. Uno, para salvar obviamente seres humanos de esa enfermedad. Dos, salvar la especie. Si hacen sobocreaderos, pues estamos recuperando la especie que a veces por contaminación son sensibles y se van muriendo. Y tres, mejoramiento en la economía nacional. Pensar que la onza de veneno vale 30 millones de pesos es una gran opción para el país, más que un barril de petróleo que vale 280 mil pesos. Ese se le produce, el petróleo no. Entonces son posibilidades grandísimas para que la gente vaya rompiendo el miedo. Si un país tiene miedos, políticamente es fácil de manejar. Pero cuando la gente rompe el miedo, conoce la naturaleza, se acerca más a lo que lo rodea, pues seguramente hay una transformación positiva para el país. Bueno, es increíble que tengamos eso. ¿Y eso está comprobado? ¿Dónde se ha hecho eso? Sí, esto se inició en Cuba y en México. El doctor Misael Bordier fue el descubridor hace ya prácticamente 45 años. Él ya falleció, pero dejó su institución que siguió trabajando. Y conozco niños y adolescentes tratados en esos países que han tenido cáncer intestinal y cáncer estomacal y han sido 100% recuperados. Ahora, ver que la especie está en el país es de pronto buscar la manera de asociarse con esos otros países y de alguna manera llevar a éxito ese gran proyecto que mundialmente se sufre mucho de esa enfermedad, pues habría una solución grande con ellos. Increíble. Pero bueno, usted nos hablaba y mencionaba yo anteriormente otras especies que tiene usted allí de las arañas que decíamos sobre el control biológico que representa que se comen. Hay una especie que come especialmente, por ejemplo, en el caso del mal de Chagas, ¿no? Exactamente. Esa enfermedad, según la Universidad Distrital, en el país ya tenemos prácticamente a 3 millones de personas con la enfermedad. Es una enfermedad silenciosa, no se nota hasta que pasen ya varios años. Esos insectos, popularmente la gente le dice pito, aquí en Colombia. En México, chinche, besadora. En Uruguay le dicen vinchuca. Ese animalito toma sangre, pero no siempre está en la casa. Yo observaba, por ejemplo, en algunas zonas de Boyacá, donde hay una palma que se llama atalea butirácea. El insecto vive allá en el día, pero llegan a 5 de la tarde y comienzan a hacer fila para entrar a las casas, tomar sangre y regresar otra vez a la palma. De esa manera, pues la gente no supo qué pasó. Ahora, cuando él pica a la persona, siempre busca la cara. Se guía porque la respiración nuestra, cuando estamos durmiendo, libera mucho gas carbónico. Una persona despierta no se dejará picar por un animal tan grande. Pero durmiendo, libera más gas carbónico, eso lo atrae y va a llegar a la cara. Entonces va a buscar labios, mejillas, párpados, pica para tomar sangre. Y simultáneamente defeca cerca de la herida. Pero él ya había tomado sangre, por ejemplo, de un perro, un gato u otro ser humano que tenía la enfermedad. Entonces toma el parásito, que es un protozovario, se llama tripanosoma cruzi, lo toma y con la materia fecal, entonces lo libera sobre la piel nuestra. Como la picadura produce un ardor, la persona dormida se va a rascar y ese es el error. ¿Por qué con la uña la persona racha esa materia fecal hasta el punto de la picadura? Y el parásito entra a la sangre y se va a alojar en diferentes órganos del cuerpo, muchas veces en el corazón. Entonces el corazón responde produciendo tejido para neutralizar al parásito, pero se produce el parásito. Entonces más tejido, más parásito, más tejido y el corazón en siete años puede crecer tres veces. Y la persona morir por insuficiencia cardíaca. Esa es la enfermedad de Chagas. O sea, la alarma realmente es grande, aunque la enfermedad casi no se abre de ella, pero en Colombia está bastante difundida, muchas zonas de Boyacá, de Santander. ¿Y cuál es la araña que nos puede... Y precisamente a ese insecto, para que quien vea la araña en sus casas la dejen tranquila, es completamente inofensiva y es un gran control hacia ese insecto. Se llama araña de las telas eléctricas. Ustedes ven que la telaraña es algo diferente, una especie de madeja. Ella raspa la telaraña, tiene una especie de peinilla en las paticas de atrás, la afecciona y le produce electrostática, que la fibra se pegue al dedo. Lo hace más por estática que por pegante, como sucede con otros tipos de telarañas. Se llama filistata. Al tocarla, pues ella reacciona para alejarse. Un animal completamente dócil vive 10 años. Puede eliminar más de 5.000 pitos. Aparte de pitos, pues caza otros insectos. O sea, la empiezan a quedarse muy buena. Esta ya la tengo hace cinco años y vean que la telaraña se mantiene realmente limpia. Abajo hay restos de insectos, pero ese gris característico de las telarañas que vemos en las casas no se ve aquí. ¿Qué pasa en las casas? La telaraña, aparte de cazar insectos, también atrapa partículas de polvo. Es decir, purifica la atmósfera casera. Entonces, cuando se negrezca, se retira con un pincel, ella la arma otra vez y sigue con la función de evitar el paso de insectos a la casa y la expansión de la polución. Bueno, lo cierto es que usted ha experimentado en carne propia, por decirlo de alguna forma, la reacción en el caso de que se ha aquelado por una araña, usted lo hace a propósito. Y se toma el trabajo de anotar cuál es la reacción en el caso de cuando es atacado, de cierta forma, o usted provoca ese ataque. ¿Usted tiene la paciencia para hacer eso, Darío? Sí, realmente, si uno experimenta y se da cuenta de las posibilidades o de los efectos reales de algún evento con los venenos, pues entonces uno puede tener más claro el manejo del animal, las aplicaciones médicas que pueda tener, la orientación ambiental. Esta es una, tiene muy mala fama la tarántula, porque eso es como de película de terror, ¿no? Sí, así es. Es una tarántula rosada o tarántula cenestis, significa la extranjera, es el nombre científico de ella, un animal completamente inofensivo. De pronto la apariencia a veces recién descubierta, se asustan, corren muy rápido, y eso también asusta a la persona, la reacción de la araña. Pero no es un animal absolutamente nada peligroso para el ser humano. Yo traigo unas florecitas para que ella... Recorra, es una tarántula rosada. Pero no me puedo mover, ¿no? Este es un macho, puedes moverte tranquilamente, de pronto hay una creencia que al moverse la araña reacciona enterando los colmillos, quelando, realmente no sucede. Únicamente lo hacen cuando se sientan comprimidas, lastimadas, que yo de pronto le comprima la patica, siente dolor, siente angustia, y ahí pasa a defenderse. Pero esto nunca lo va a hacer, puede pasar tranquilamente por todo el cuerpo y no lo hace. Ahora, que no se muevan demasiado las arañas de este grupo es una estrategia para salvar su vida. Si una tarántula corre 200 metros seguidos sin parar, podría morirse, porque resulta que no tienen músculos muy efectivos para mover las patas. Entonces bombean sangre y la sangre, si ella se moviera, quedaría en las patas y no regresaría al corazón ni al cerebro y podría morir por desoxigenación. Entonces la quietud es una estrategia para salvar su vida. Esa es una tarántula rosada. No pesa nada. Y esta otra es una, las clásicas polleras que conocemos aquí en Colombia, que todo departamento las tiene, son animales también muy tranquilos. La importancia es que una tonelada de tarántulas al año elimina 20 toneladas de insectos. De no ser así, los cultivos pagarían las consecuencias, afectaciones más, enfermedades hacia el ser humano. Son animales realmente muy dóciles. ¿Y en qué clima vive, por ejemplo, la tarántula? Bueno, en Colombia desde los 2.400, 300 metros de nivel de mar hacia el nivel del mar, todo el país las presenta. Pues yo no me imagino cómo es convivir con una persona que se hace que la arde la araña y se pone a describir qué siente cuando le sucede esto. Esto en su familia, bueno, como era con su esposa, sus hijos, ¿cómo funciona eso en casa? Bueno, realmente se hace una bitácora de efectos del veneno. Mi hija Sandra, ella actualmente es veterinaria, le decía yo escribo lo que voy sintiendo. Si de pronto yo podía hacerlo, yo lo hacía, pero ya de pronto el dolor por picadora de escorpión ya se expandía demasiado, ya no podía moverme, ella me hacía el favor de tomar datos. Entonces en tantos minutos hay dolor, a los tantos minutos calambre, en tanto tiempo hormigueo, entonces se va tomando. Y eso sirve mucho para que los médicos cuando tengan casos de esos puedan ir revisando hasta qué punto, pueden ir tratando de tal manera al paciente y pues obviamente evitar que avance demasiado el problema. Y mira lo que tengo aquí, esta es la piel de esta araña. Las arañas cambian de piel para crecer, cada tres meses, según si son pequeñas, cada año si son grandes, van cambiando de piel. Y la piel de las arañas es un carbohidrato, un polímero que se llama quitina. Hice un experimento con 40 voluntarios y tomamos 3 gramos de piel de araña durante un mes, 30 días, 2 gramos al día. Y bajaron 3 kilos de peso. Entonces seguramente la quitina de la piel de las arañas arrastra la grasa que está en el tubo digestivo y permite disminuir el peso de la persona y ningún efecto colateral. Otra posibilidad también. Qué maravilla. Es que hay tantas historias que queremos que nos contara Darío, que se nos va el tiempo. Pero me parece también importante hablar de cómo los niños reaccionan cuando usted les hace esto. Claro, precisamente tú notas que el animal es muy tranquilo, muy dócil. Los niños, entre más pequeñitos, menos miedos tienen. Van creciendo y el miedo crece con la persona. Porque ya entonces el niño ha escuchado a la mamá gritar por la araña, a la mamá, al papá, a un familiar, a un amigo, entonces va creciendo con la persona. Pero el chiquitín no está contaminado. He hecho experimentos con niños pequeños de preescolares, de un añito, añito y medio. O sea, a conferencias. Con los más grandecitos, exacto, haciendo las charlas. Y miramos un jardín infantil y el 95% de los niños hace contacto con la araña. Pero miramos, por ejemplo, un grado noveno, grado décimo y baja a un 50, un 45%. Entonces uno ve que el miedo realmente ha sido un efecto más bien social que lleva a la persona a alejarse del conocimiento. Esta me parece hermosa porque tiene colores. Este ya le queda muy poco tiempo de vida. Es un macho. Los machos llegan a 8 años. Las hembras se alcanzan hasta los 30, 25 años de edad. Se le conoce que es macho porque en las patas delanteras tú notas que tiene un gancho. Es para defenderse de la hembra. Ellas los quieren matar y comer después de la cópula. Además, sí, porque usted ha estudiado toda esa parte, ¿no? Exactamente. De cómo es la reproducción. Bueno, todas estas historias, ¿qué apoyo ha recibido, Darío, con tanta investigación? Usted ha salido en programas de History Channel, de National Geographic. Usted me ha dicho múltiples entrevistas. Realmente demostrado por usted y por muchos otros todo lo que se puede hacer con esto. ¿Usted ha recibido apoyo oficial de alguna entidad que le apoye en estas investigaciones? No, pues el apoyo más es de parte del interés de quien quiera aprender estas cosas. Los colegios, universidades, de pronto grupos familiares, las entrevistas, por ejemplo, son un apoyo grande. Pero, digamos, a nivel del Estado, solamente Corpo Boyacá, en Boyacá, fue quien nos tocó el permiso para hacer investigación haciendo inventarios de fauna y comportamiento. Pero, aparte de eso, no ha habido ningún otro apoyo. De pronto hay una serie de normas que impiden que ciertas entidades apoyen mucho más la investigación a nivel financiero o también a nivel de los permisos abiertos del manejo pedagógico, por ejemplo, investigativo. Eso hace mucha falta. Entonces, muchas normas bloquean la investigación en Colombia. Yo me he mantenido constante porque me interesa mucho que la gente empresta esto. Pero otras personas siniestras de pronto su investigación y al ver tanto bloqueo, abandonan y se pierden esos procesos. Pero realmente falta mucho más apoyo a la investigación de este tipo de trabajos aquí en el país. Pero hay que aprender todo esto que usted nos está enseñando, este mundo de las arañas, conocer un poco más de esto para respetarlas, quererlas y saber también que nos pueden enseñar mucho y nos pueden aportar mucho en la convivencia con los seres humanos. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Darío, pero de verdad, gracias por haber aceptado estar con nosotros, mostrarnos el mundo de las arañas de una manera tan diferente, que no le tengamos miedo y que es un ejemplo también el suyo de que la convivencia se puede hacer con los que son diferentes o lo que no entendemos. La tolerancia, la aceptación, la armonía hacia los demás, la paz es eso, no es un decreto, es el estado del corazón, cómo nos comportamos con los que nos rodean para llegar a ese nivel de paz, equilibrio y armonía. Pues hemos aprendido mucho y hemos recibido un mensaje maravilloso de verdad. Darío, muchas gracias, muchos éxitos con estas investigaciones y ojalá que todo eso que usted ha aprendido pueda ser aprovechado realmente como debe ser. Muchas gracias. A ti muchas gracias, María Beatriz. Y a ustedes gracias por su sintonía, los invitamos a caerse en la programación del Tiempo Televisión y City TV. Entrevistas con María Beatriz.